La escala, pero hay incertidumbre de Lieta por saber qué va a pasar con esto en un momento de movilización. Bueno, mire, la reforma constitucional, que es lo único cierto hasta hoy, establece varias disposiciones en este sentido. La primera es que los órganos estatales electorales no desaparecen. La segunda es que la atribución de designar a los integrantes de su Consejo General, de sus órganos de dirección, ya no pertenecerá a los congresos estatales, sino al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuándo y en qué condiciones tendrá que ser materia necesariamente de la reglamentación secundaria? El legislador está obligado, por decisión propia, a establecer cuatro leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional publicada en febrero de este año. Una ley general que hable sobre partidos políticos nacionales y locales, una ley general sobre procedimientos electorales, una ley general de delitos electorales, una ley que reglamente en párrafo octavo del artículo 134 constitucional, que se refiere a propaganda del documental. Entonces, una vez que esta reglamentación cobre la agencia, que tendrá que ser en junio de este año, seguramente ahí sabremos los detalles de qué sucederá con nosotros. A más tardar en junio de este año, porque como la elección se adelanta un mes, la elección ya no se da en julio del año correspondiente, sino en junio. El inicio del proceso electoral debe adelantarse también en el mes, entonces ya no será en octubre de este año, sino en septiembre de este año. Como existe un dispositivo constitucional que prohíbe hacer modificaciones entre leyes electorales 90 días antes del proceso electoral, es por ello que hay un compromiso por parte de los legisladores federales para que a más tardar en junio de este año, esté ya vigente la normatividad se funda en esta noticia. ¿Al Congreso del Estado qué le corresponderá hacer en materia de procesos legislativos? Armonizar la legislación estatal con la federal. ¿Y que ellos tienen un plazo para poder hacer la armonización? No, porque como no hay todavía proceso electoral local, este plazo de los 90 días no opera en la legislatura del Estado. Entonces, ¿qué pasa cuando vosotros se encuentran con el concepto de la ley? ¿Se mantienen un caro de protección de sus derechos? Gracias. Si de eso todavía no se sabe, pero tendría que ser el detalle de la legislación secundaria, ¿podría darse, por ejemplo, el supuesto, como sucedió en la ley federal, y a los mismos consejeros se les permita participar para presentar el programa de dirección? De hecho, tres de los cuatro consejeros del mundo, que hoy son consejeros del Instituto Nacional Electoral, podría darse una situación similar, pero eso necesariamente es bueno que sea material de la ley federal. ¿Se mantiene el nombre también del Instituto Electoral de la República? Bueno, eso tendría que ser una determinación para el Congreso del Estado, si la legislación electoral nacional no determina un nombre genérico para los órganos electorales locales. Esa facultad se irá correspondiendo a las legislaturas de cada entidad federal. ¿Todo tiene por qué haber una certidumbre? Pues yo creo que hasta que no contemos con una legislación secundaria en esta criterio, no hay nada todavía de sorpresa en esta manera. Uno de los objetivos, Marco, fue... Tomás, por eso, de reforma, y evitarle, digamos, el poder a los gobernadores dentro de los órganos locales. ¿Qué es el objetivo de eso? Más bien yo creo que la reforma está fundamentada en otros sentidos. Yo creo que más bien la orientación de la reforma va en el sentido de que los órganos electorales locales alcancen los mismos estándares de eficiencia del órgano federal que el Instituto Federal Electoral. Para ello, por ejemplo, una de las medidas es quitarle a las legislaturas estatales la posibilidad de designar a los integrantes de los órganos electorales locales y se atribuirse al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, además de la participación que tendremos en las elecciones locales. Es decir, basamos de un sistema electoral que hacía una clara diferenciación entre las promociones del órgano federal y de los órganos locales a un sistema electoral mixto, a un sistema electoral con mayor flexibilidad que le permitirá a la Autoridad Electoral Nacional participar de manera parcial, de manera total o incluso atraer a las elecciones locales. Esto en términos de lo que señala la legislación estatal. Señor, ¿quedará igual el presupuesto para el Instituto, no el Instituto, sino los buenos consejeros? Sobre todo porque los partidos políticos locales también tienen interés. ¿Desde el federal también se van a dar participaciones? Bueno, eso insisto que también tendrá que ser materia de legislación secundaria, pero hasta hoy el Instituto Nacional Electoral no ha solicitado una remuneración de su presupuesto al Congreso Europeo, lo cual quiere decir que se trabajará con el presupuesto aprobado para el Instituto Federal Electoral. Gracias.